El mexicano Juan Pedro, considerado actualmente el hombre más obeso del mundo, expresó sentirse motivado para bajar de peso y pueda ser intervenido quirúrgicamente. Estamos bien, estamos aquí motivados, venimos a unos estudios de rutina y pues aquí estamos echándole ganitas. Invitó a otras personas obesas a que no tengan vergüenza de su situación y acudan por ayuda médica para bajar de peso. Esta cirugía se llama derivación milio-pancrática tipo bypass gástrico, que lo vamos a hacer con seis meses de diferencia. En los próximos seis, o sea, de aquí a junio le vamos a hacer una etapa y en los siguientes seis meses le vamos a hacer la segunda etapa. Juan Pedro no puede ser intervenido inmediatamente, ya que debe bajar algunos kilogramos de peso para que su corazón disponga de cierta ventaja, ya que con solo perder 10% de su peso, es decir, 59 kilos, disminuye vitalmente el riesgo de que no pueda soportar el acto quirúrgico. Lograron controlar su diabetes tipo 2 para evitar episodios de hipoglucemia. Su hipertensión ha mejorado, aunque aún debe controlarse diariamente. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Guadalajara, Notimex.